Música Aquí estamos de regreso en este día del trabajo, el trabajo que dignifica, hay que trabajar, porque eso es lo que Dios quiere, que todos podamos trabajar y la gente no se tiene que pensionar, se pensiona nominalmente y todo eso, pero tiene que seguir trabajando, lo pensionaron en un sitio, trabaja en su casa, busque qué hacer, y por eso ahora queremos ver también que ustedes nos llamen, trabajos ingeniosos, que usted no le da vergüenza trabajar, hay trabajos que han desaparecido, como bueno, quedan pocos, el que vende carbón, que iba empujando por la necesidad. Usted hablaba del que vende tierra. El que vende tierra, por ejemplo. Para los jardines. Sí, sí, todo eso identifica una necesidad y entonces van y buscan allá su tierra y traen caro, ¿verdad? Por ejemplo, el barro que se necesita para las esculturas y eso, carísimo. Nosotros estamos siendo el modelo del Cristo que va en la entrada de la ciudad y solamente en un dos saquito de barro fueron 12 mil pesos. ¡De barro, barro, barro! O sea que mire, la gente... Usted tiene que decirme dónde hay que buscar el barro. La gente tiene que identificar cuáles son las necesidades. La gente anda comprando batería, la gente hace... En fin, hay muchas cosas que la gente hace para ganarse la vida honradamente. Llámenos y díganos un trabajo ingenioso que usted hace, por ejemplo, curar el pecho apretado. Eso yo lo he visto en los letreros. Aquí se cura el pecho apretado. Y la gastritis. Se santigua. Sí, yo le digo. La gente, que no llame. Llámenos y díganos. 8-09, padre, 5-3-6-10-53. Yo le puedo recomendar unos que otros. Unos cuantos trabajos. Ese del padre, bueno... En Villa Consuelo, teletrero, cerca de aquí, se cura el pecho apretado. ¿Y cómo se llama lo que le hacían así por ahí atrás, padre, en la espalda? Cuando los niños estaban malo del estómago. Yo no me acuerdo, ¿no? Porque yo soy muy joven. No me acuerdo. Padre, cuando los niños estaban malo del estómago, se les daba unos brebajes de té de orégano, de los diferentes oréganos, pero también le... Ay, Dios, ahora no recuerdo. Alguien nos lo va a decir. 5-3-6-10-53, comparte con nosotros. Buenos días. Buenos días. Yo siempre soy la primera que llamo aquí. Primero en todo. Así mismo. Usted me conoce, ¿no es verdad? Claro. Yo quiero verlo a usted personal, porque yo lo quiero muchísimo, y yo disfruto mucho sus cosas, sus consejos. Isabela, ¿sabes que yo la fui a ver a ella cuando... Una vez que yo fui a Berlín y le traje una estampilla, un santico de allá, de la catedral de allá, de Berlín. Oh, sí, mi madre de Sabino, de muy lejos. Gabina, Gabina, te recuerdas. Yo te bendiga, Gabina. Mira, mi amor, yo estoy inválida ahora, en silla de ruedas. Todavía yo hago dulce. Yo crié a mis hijos haciendo dulce, haciendo arepa y haciendo todas las cosas que se comen para yo criar a mis hijos, huérfanos, chiquiticos. Y los hice profesionales. Hoy, el hijo mío se llama Miguel de Mena. El otro se llama Claudio Manuel Mena. Está en Miami. Es ingeniero. Y este es escritor. Bueno, ustedes deben de conocer quién es Miguel de Mena. Y las mujeres no quieren aprender, no quieren. Uno se gana la vida con cualquier cosa en la casa. Ahora yo hago dulce para regalarlo, porque ya no tengo la nada. Bueno, gracias. Felicidades. Mire, esos testimonios. Ella está en silla de ruedas. Sigue trabajando. Y quiero traer a colación una entrevista que hicimos en Washington Heights allá. Una señora que tiene tres casas que ha hecho aquí, en la República Dominicana, vendiendo habichuelas con dulce. En Washington Heights, en Nueva York. Habichuela con dulce. Todo el tiempo. Y la gente va y la busca. Tenemos otra llamadita. Buenas. Hola, buenos días. Bueno, lo que le dan a los niños es ajito. Ajá. Y que era lo que le hacían por la espalda. ¿Cómo es que se llamaba eso? Un pellizco, ¿será? Ajito, ajito. Ajá. Y como que le agarraban por el cuero y no levantaban. Y si sonaba. Bueno, eso se llama popular. Gracias, gracias por la información. Tú eres, Isadora. Sí, padre, pero había una persona en el barrio. Había una persona que esa era la... Esa era su trabajo. Sí, eso era lo que hacía. Ella era la experta. Ah, bueno. Trabajos creativos, además de curar el ajito. Buenas. Buenos días. Buenas, bendiciones. Bendiciones. Bendiciones del trabajo para todos. Gracias. Muy especialmente para una secretaria ejemplar que ustedes tienen aquí, se llama Erika. Ah, bueno, Erika, bendiciones para ti. Su fan club. Fíjese, yo veo un letrero que decía, se ensalma el reumatismo y se santigua la madre. ¿Te ve? La madre como un dolor en el pecho. Y eso lo santiguan y también se antigua el reumatismo cuando se le hincha un pie a la persona. Y usted vio el letrero, una persona que vive de eso. Que vive de eso, así mismo. ¿Lo veis ahora? Y tú diciéndome que se cura el pecho apretado. Mire esto, se santigua la madre. Enmadrado y empadrado. Bueno, buenos días. Sí, buenos días con Jesús. Hola, Erika. Dios te bendiga. Cuéntanos, estamos aquí hablando de estos trabajos tan creativos que el dominicano siempre se la busca. Así es. Por ejemplo, ustedes estaban hablando que no se acordaban de cuando el niño se enferma del estómago. Le llaman, oh Dios, fue a mí. Yo lo tenía, empachado. Ah, ese es lo otro. Le llaman empachado. Si cuando el niño está enfermo del estómago y se está empachado y con unos cuantos ensalmos uno lo lleva y ya el niño se cura dos o tres días. Bueno, ahí está lo otro. Son dos. Ambos tienen que ver con comer demasiado. Yo le estaba buscando la explicación a eso. Y cuando una de las chicoelitas estaba pequeñita, recuerdo que fuimos a una capacitación para que ustedes vean que todo tiene su fundamento. Y una de las cosas que nos decían, que a veces cuando los niños le dan muchos cólicos porque tienen estreñimiento, y si le dan unos masajes en la barriguita, eso ayuda a que el intestino haga su trabajo. Entonces, al parecer, padre, de ahí que viene el asunto. Es una combinación. Es una combinación. Sí, pero son diestros los de los ensalmos, son diestros. Sí, son diestros, es verdad. Otra llamadita, buenas. Buen día. Hola. Sí, buenos días. Bienvenida. Es aquí, Domínguez de los Cebrados. Bienvenida, Domínguez. Para el ejito de los niños, uno lo llevaba y luego, de que a curarle el empacho, le alaban los cueritos, le sobraban y le alaban los cueritos, y también le daban un tececito de los dos, orégano, y un palito de quajito con pego. Bueno, ya usted sabe. Mire, hablando de trabajo creativo y de ver oportunidades, conozco el testimonio, en algún momento la trajimos aquí al programa, de una chef profesional que cuando ella va a buscar orientación sobre qué hacer, lo normal sería que un chef pusiera un restaurante, un servicio de catering, y alguien le dijo, pero todo el mundo hace eso. Tú puedes hacer algo distinto. Y usted sabe qué oportunidad ella vio de trabajo. La oportunidad de formar, por ejemplo. Ella se dio cuenta de que muchas empleadas domésticas no tenían la formación o no sabían cocinar. Quizás habían jefes que tenían algún problema, que llevaban una dieta especial o eso, y siempre habían dificultad. Y ella, su trabajo es, ella da clases personalizadas de cocina para el servicio, y de montaje de mesa y todo eso, padre. Mire, y es una chef profesional, y ahora se dedica a formar a las empleadas domésticas, y le da su clase, y le enseña a cocinar la comida que los jefes le gusta. Hay una persona, hace un tiempo, no sé si ha prosperado con eso, pero cuando estaban todos los asaltos, que todavía siguen, ¿verdad? Que a usted le andan siempre con un macuto, una cartera grande y todo eso. Esta persona dijo, mira, yo voy a hacer una cartera transparente, para que el ladrón vea desde fuera que yo no llevo dinero, que no llevo celular, y así no me arrebata la cartera. Oígame, qué creativo, porque mira, ingenioso, y yo llegué a ver varias carteritas de esas, que de lejos, bueno, lo que hay, ahí estaba, no había cosas, pero mire, de verdad. Bueno, se complica un poco, padre, porque llevamos tantas cosas en la cartera. Se pueden poner dentro de otras cosas, ¿verdad? Se me ocurre, ¿verdad? Una mota, dentro, una mota, no es una mota que se usa para, para, para el panqué. Ajá, para el panqué. Entonces, usted pone, usted pone ahí dentro el cepillo de, de, de peinarse, el peine, el espejito, la cosa. Y entonces, entonces pone una mota un poquito más grande, y dentro le pone el dinero, porque así, así, así que, así que ladrones que me están escuchando. Bueno, yo puedo decir que una, algo que, que mucha gente ha asumido, y en el caso de las mujeres, en el, las mujeres que, que transitan, como peatones, es en vez de utilizar el monedero, de llevar el dinero en el monedero, no usar dinero en el monedero, sino utilizar en algún bolsillito de esos escondidos que están dentro de la cartera. Bueno, nuestras abuelas eran muy creativas. Pero todo el mundo sabe lo creativa de nuestras abuelas y madres. Bueno, en los bolsillos, el pantalón, en la media, usted se lo puede decir. Dejémoslo a la creatividad, pero sabemos que eran muy creativas. Bueno, ahora se lo entran en el bolso de la comida, y ya lo sabe que uno lo entra ahí. Entonces hay que cambiarle la, la seña. Bueno, tenemos otra llamadita. Buenas. Hola. Buenas. Buenas. Trabajos creativos. Sí. Dígale. Le escuchamos. Sí, dígale a Isaura que cura el pecho apretado, es vecino de ella. Ajá. ¿Vecino mío? Sí, vive aquí en Sabana Perdida y tiene como 500 letreros en la ciudad entera. ¡Ah! ¡Ah! Mira. Él se llama como Rafael Bae, qué sé yo. Ajá, pues mira, ese dato no lo sabía. Yo tengo que anunciar que no vivo en Sabana Perdida, que hay alguien que tiene un letrero que dice, se cura el pecho apretado, y acaban de decirle a Isaura que vive cerca de su casa. Mire, me pueden vender el número por ahí por WhatsApp de vida, que uno no sabe, padre, si lo necesita. Vamos a invitarlo, vamos a invitarlo aquí, esa gente creativa, esa gente que inventa negocios, esas personas, esa madre que llamó ahorita diciendo cómo hizo sus hijos profesionales vendiendo dulce, así hay muchas también, así hay muchas madres que han sido abandonadas, y conozco también padres que se murió la esposa, o la esposa se fue, asumieron todos sus hijos, y inventaron la manera de trabajar y de acompañarlos, de modo que tenemos muchas personas en este país sumamente creativos, sumamente creativos. Hay una artista francesa que está recogiendo las hojalatas oxidadas en la ciudad de Santo Domingo, y está viendo las manchas del óxido, y le da terminación, y hace obras de arte. Bueno, la creatividad, una llamada más, buenos días. Buenos días, Berkis Mojica. Hola Berkis, bienvenida. Gracias. O sea, oye, yo ya me lo hice otro día cuando había un programa de emprendedores, y les decía algo, un trabajo muy importante para mí, que soy una profesional, y que tengo 62 años cumplidas, soy más vieja que usted, madre. Ay, sí. Y yo... Uy, yo soy muy joven. Me compré... No le crea tanto. Vivo en una segunda, oye, y yo preparé un bulto como un ascensor, entonces compré en Almagrosa II, fardos de potes, y ahí hago champola, perapiña, limón, guayaba, cereza, todos los jugos naturales, y lo vendo al por mayor detalle, así, bajándolo por un ascensor, un bulto, y la gente me pide, dame cinco, ¿cuánto te sobran? ¿Te sobran? ¿No te sobran? Y para mí es algo importantísimo. Yo soy una profesional que me jubilé yo misma, pero no dejé de trabajar. No dejé de trabajar. Sigo en este trabajo vendiendo jugos embotellados por mayor detalle, y me va muy bien. ¡Felicidades! Eso hay que aplaudir, ¿no? Claro que sí. Y si hay algo de lo que somos promotores, es precisamente esa cultura emprendedora, de saber de que, como nuestro coach de finanza nos dice, el señor a todos nos ha dotado de recursos, de activos que tenemos. Como su conocimiento es un activo que usted puede ponerlo en práctica. Y lo que usted sabe hacer, también, si usted cocina muy bueno, pues mira, usted tiene a través de ahí una manera de la cual usted generar recursos. Mira cuántos testimonios hemos escuchado. También conocemos una señora que ella vende helados, helados de esos de fundita, padre. De los de antes. Y esa señora llena, hace más de 300 helados diarios. Ella llena, sale con una neverita, que la puso esa neverita en un coche de bebé, para que usted vea la creatividad. Y ella sale con su sombrilla todas las tardes, en todas las calles de allá de Sabana Perdida, a vender esos helados. Y dice, oye, y dice ella que toda su familia la sostiene de ahí. Y no solo eso, también que dicen, oye, y me encantan estos días tan calurosos, porque se me venden los helados de una vez. De una vez. Entonces, para que usted vea que todo trabajo dignifica. Si usted, que es ama de casa, que usted se ha quedado ahí para cuidar de la familia, pero usted ahí puede ser productivo. Usted puede vender hasta una bichuela con dulce, una arepa, y ponerla al frente de su casa, que usted no tiene que salir de ahí. Una cosa, el té, los que somos del té y no del café. Bueno, el té y el café lo venden juntos. Sí, pero no, que es un problema uno conseguir, no en todo lo, todo el que llega a una casa y te dice, quiero un cafecito, pero casi nunca te dicen, ¿quieres un tesecito? O sea que, en general, si usted, la industria del té, que la tiene en el patio de su casa, la materia prima, probablemente para procesar el café más difícil, en fin, si puede eche para adelante. Pero digo, es una oportunidad, porque los que somos del mundo del té, del aguacate y del arepa, que casi no aparece, y del vívere, salga usted, por ejemplo, un desayuno de pan aparece en cualquier sitio. Pero si usted anda buscando un desayuno, como Dios manda, de vívere, se le hace difícil, son contados los lugares donde aparece. Entonces, hay ahí una necesidad, y usted dice, bueno, vamos a hacerlo. He visto triciclistas que tienen la tostadora detrás, en el sillín de la bicicleta, y ellos van vendiendo sándwiches, entonces se ponen frente a los lugares donde hay muchos trabajadores para hacerle el desayuno, para hacerle el jugo, para hacerle lo otro. O sea que, como decía Isaura, las oportunidades, hay mucha gente que puede sacar de abajo y dejar de estar esperando que tiene un currículum colocado, esperando que lo llame. Miren, compartiendo historias de emprendimiento, hay una muy particular que yo sé que a ustedes le va a llamar mucho la atención. Yo conozco una joven que ella vio una necesidad, le pasaba a ella, y ella dice, bueno, a veces uno acumula mucha ropa, y hay ropa que tú la dejas de utilizar estando en buen estado, y tú dices, bueno, ya no me la pongo porque ya no me gusta, porque compré otra, o porque ya no me queda, y esa ropa queda ahí. Entonces ella dice, bueno, yo tenía mucha ropa, y veía que a mis amigas también le pasaron lo mismo, y a veces era ropa muy bonita, que se la ponían una vez y no la repetían. Y mire qué idea tuvo ella de negocio. Su idea de negocio fue la siguiente, ella puso un local donde invitó a todas sus amigas a que llevaran la ropa que no usaba, y es como un negocio de intercambio. Usted llevaba, usted no, porque la suya no me sirve. Vamos a decir, Ibelice llevaba su ropa al lugar, y Isaura llevaba la de ella, ¿verdad? Intercambio. Y de repente, pero mira, a mí me gusta la blusa de Ibelice. Ah, pues mira, esa blusa de Ibelice, ella le pone un costo que se llama crédito. Oigan esto, qué ingenioso, señores. Y de repente, con un negocio de intercambio, donde ni siquiera tuvo que tener materia prima propia, sino que con los... Cabeza. Simplemente la idea, pues, ¿tienes dos sucursales, padre? Una en Santiago y una aquí. Pues mire, yo creo que cosas como esa hay que decirlas, porque se le prende el bombillito a la gente. Otra cosa que es muy común en Europa, y en Estados Unidos lo he visto también, y no sé si aquí ya han empezado, el tema de los costos para las vacaciones. Entonces, tú contactas con una familia de Europa que quiere venir a Santo Domingo, tú le dejas tu casa y ellos te dejan la tuya allá, y así ni ellos pagan hotel, ni tú tampoco, y hacen un trueque, hacen un intercambio. Y creo que hay una página para el que quiera inscribirse. O sea, miren, mil maneras, mil maneras que hay para inventar cosas nuevas. Realmente, yo creo que es poner su creatividad, ver oportunidades, como dice el padre, estar atento a ver oportunidades. Quizás ahí mismo en su sector hay una oportunidad. Y usted puede decir, bueno, pues es cierto, para uno obtener ese servicio, tiene que trasladarse a un lugar, porque en mi sector no lo hay. Pues yo puedo proveer ese servicio. Por ejemplo, en la catedral, que no se puede entrar con pantalones cortos, y entonces aparece el que alquila la falda. ¿En serio? Y en las bodas, no sé por qué. No sé por qué. Porque no sé por qué. Explique, explique. ¿Cuál es la razón? Explique. Que tienen que ir a leer con unos modelos, unos escotes grandísimos, y entonces ahí de una vez aparece nuestra sacristana. Usted no puede leer así. Usted sabe que ha venido a una iglesia. Entonces, una cosa buena pudiera ser que a la salida haya alguien con la... ¿Cómo se llama eso que le ponen por ahí? Una estola. Una estola, una cosa de esas. Una bufanda. Y entonces... ¿Cómo es? Pashmina. Pashmina. Ok, Angelina. La de Angelina Jolino dijo. Bueno, mire, entonces... ¿Qué? ¿Pero qué le digo? Porque es un tema que tenemos con eso. Y otra cosa para mí. Tenga siempre una lentilla. Porque los que no leemos así... Entonces, si usted tiene allá afuera un servicio de lentilla... Entonces, pa, va usted y la alquila. De modo que vamos a ver cómo anda la creatividad del... ¿Qué hace un mechito de zapato bajito en las fiestas? Ese, mira. De zapato bajito en las fiestas. Ese sería rentable. Muy, muy bien, muy bien. Ese sería rentable. Sí. Bueno, de hecho, hay algunas fiestas así que los organizadores, como souvenirs para los invitados, le ponen su respectiva chancletica. Yo pusiera un negocito de pochún. Ok. Ahora, explíquenos qué es un pochún. Oh, pero... Usted tiene que... Pochún, la flecha, toda esa cosa, ese hueflán de que ya han desaparecido. Ok, pero volvemos al pochún y a la flecha. Son unos ungüentos, como el vengue y eso. Para toda esa gente que van con esos tacos difíciles. Y entonces, cuando llegan allá muertas que el carro le dejó a tres esquinas y llegan al sitio, ahí hay una oportunidad. Mire, pochún a domicilio. Mire, aquí hay una gente, que hay una doña, que hay una persona con un bolso, con lo que usted necesita. Por ejemplo, no puedes andar con el macuto y te despeinaste, lo que sea. Y ahí aparezca una gente que tenga el peine, que tenga lo otro. Señores, esto es gratis. La asesoría, el coaching. Ese coaching. Mira, ese servicio de coaching del padre, hay que... Pero tú te imaginas, un bolso con todos esos ungüentos. Porque yo te digo a ti, se están riendo del ceboe flande. Pero con eso era que se resolvía. ¿Para qué se usa el ceboe flande? Mira... Los usos del ceboe flande. Bueno, en Domingo Familiar, hemos propuesto, a propósito de unas llamadas que hubo, no sé si era este domingo o el otro, vamos a hacer un especial de las cosas del ayer. Porque la gente no las conoce, no solo el LP y el 8-track y todo ese tipo de cosas, y el Hi-E y toda esa cosa, el Betamax. Él está hablando como un idioma muy desconocido. Estoy hablando en mi agua. Entonces, pero los muchachos de ahora, yo me sorprendo de que no lo conocen. Dímela a un... Dígame primero el uso del ceboe flande. ¿Para qué se usa? No, era también para los golpes, para la cosa. ¿Y el parcho? ¿El qué? El parcho, para los dolores. Se ponía un parcho ahí, lo usan todavía. Pero que lo venden en las farmacias. Sí, sí, en las farmacias. Pero esto era sumamente común allá. Entonces, lo que decía de ese programa, todas esas cosas de antes y que hablen la gente de antes. Por ejemplo, la plancha, la más antigua que tuviste, la plancha, ¿cómo era? En Gonzalo. Siempre he visto eléctrica, padre. Por favor. Siempre he visto plancha eléctrica. En Gonzalo no había luz. En Gonzalo siempre... Oye, padre. Cuando yo era seminarista, tú no habías nacido. Ah, pero es el tema que no vengo a comparar. Le echaban los carbones dentro de la plancha. ¿Dentro de la plancha? Claro. Miren, a estos jóvenes hay que enseñarles. No, siempre hay, siempre hay una plancha que es la que se daña, que uno la deja para una emergencia y la ponen en la estufa. No, 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 estufa no. Y mira, tiene como un compartimiento, como si fuera un zapato, ¿verdad? Como si fuera un zapato. Entonces ahí dentro le echaban los carbones encendidos y con eso se planchaba. Pobre de una ropa blanca. Pero, ajá, yo digo de la plancha. Yo no lo digo por mí. Pero y la tenaza, y le pasó el peine. ¿Qué era el pasarle el peine en Gonzalo? Ponerlo en la brasa. No lo llegué a ver, padre. Sí, pero te lo estoy diciendo porque yo soy mayor. Cultura popular. Pero mira, ponían el peine en las brasas, de hierro en las brasas, y con eso entonces se peinaba y quedaba muy bien. No se necesitaba desrizado. Así que vamos a los comerciales que vamos a dar ahora del Cebo de Flandes, una comercial y también del LP 33 también, 45. Sí, sí, y la vitrola. Estás escuchando los invitados del director.